Hola, soy el famoso que buscas Bueno, hoy estoy muy 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 feliz Vale, ya he llegado a los 10 suscriptores Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias a tutoriales Expert1, a Supremio706, a Danny Rockers Danny Rockers, perdón, Dangerous, el famoso que buscas 2, MCA465, Titusita, Kylie Tutorial Son mi Switch, Gold, Viking 1220 Hablé, muchísimas gracias a todas esas personas Que se han suscribido a mi canal También muchísimas gracias a mis amigos Que tengo 7 Vale, bueno El regalo que quería dar a los 10 suscriptores Era el destructor de pantalla Y algunas imágenes para decorar Para editar Bueno, lo voy a subir a MegaBloach Vale, todavía no está subido Pero lo voy a subir Le dais a... Esperen los segundos Y aparece una carpeta de esto Que pondrá el nombre De... Regalo 10 suscriptores O regalo es el famoso que buscas No sé lo que voy a poner Lo escribo derecho Extraer aquí Os aparecerá una carpeta Que pondrá regalito 10 Suscriptores O sea el famoso que buscas Le dais dos veces Perdón Le dais el destructor Para descargar esto Le dais me que instalarlo en la... Se lo digo así Y... Podéis... Eh... Destruir Las cosas O coger este O este Hay muchísimos Vale Yo me divertí mucho Cuando lo descargo Y bueno Terminé la carpetita Esto para borrarlo todo Bueno Cuando termine lo todo Le dais a... Y ya Dos veces Y ya está ¿Vale? Bueno Eh... Lo segundo Son Imágenes para editar Os la voy a enseñar Vale Son 121 Os la voy a enseñar ahora Pero con un poquito de música ¿Vale? Así os entretenéis un poquito Con la música Mirando eso A ver dónde está Eh... Bueno Deree Y luego esto ¿Vale? Bueno Eh... Me ¿Qué? 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 ¡Abró el hijo! En ? Sonido ¡Suscríbete! 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 Bueno, estos son todos, ¿vale? Perdón por el messenger, que me hablan todo el mundo Eh... Bueno, pues muchísimas gracias